Bienvenidos amigos del canal, bueno como sabéis Gloria Camila pues fue su cumpleaños ayer y no acabó todo eso con el tema de la tarta de Jorge Javier, evidentemente la noche pues la pasó celebrando de fiesta y bueno buscando buscando en sus historias de Instagram pues he encontrado algo bastante interesante y es la unión de los Ortega-Moedano y es que en este caso vimos a en una de las historias a Gloria Camila con su prima Chayo Moedano con música bailando y tal en un coche y bueno parece ser que bueno que sigue existiendo esa unión es también una forma de dar un mensaje porque podían no haber subido historias me imagino pero era una forma de dar un mensaje por ejemplo a su hermana Rocío Carrasco y decirle que oye aquí estoy yo estoy con mi prima estoy celebrándolo con mi prima mi cumpleaños ha venido a mí me quiere se interesa por mí porque yo me intereso por ella porque es mutuo porque las dos hemos hecho desde que somos jóvenes pequeñas en seguir teniendo esa unión y que si tú no participas es porque no has querido en ningún momento ¿no? y yo creo que bueno esta imagen tanto esta como la del día de ayer con Rocío Flores deja la clara que quien quiere puede es decir quien quiere y da su brazo a torcer y quiere seguir con esa amistad o ese digamos con esa confianza en familia y quiere mantener viva esa llama familiar al final la lleva ¿no? y quien se quiere despegar por más excusas y justificaciones que ponga al final no todo el mundo va a estar equivocado y tú vas a saber tú vas a tener que llevar la razón ¿no? así que en este caso yo creo que Gloria Camila pues hace bien en disfrutar su cumpleaños con la gente que más quiere que en este caso son personas como los Flores Rocío Flores y con los Moedanos en este caso la prima que evidentemente pues por cercanía de edad aunque de hecho yo me voy a dar un poco más mayor pero pues hombre pues se han ido de fiesta y yo que me alegro ¿no? de que se lo pasen bien así que nada amigo con respecto a la tarta, respecto a la tarta bueno al final como dije en el directo de ayer la tarta no se la quiso llevar es decir yo creo que por prudencia quiso soplarle las velas a Jorge Javier le dijo que a Jorge Javier a la pregunta de oye vas a venir a mi plató para hablar conmigo no sé qué decirte Jorge fue una forma elegante de decirle que no y luego no quiso llevarse la tarta ¿vale? fue una forma de decirle a Jorge Javier no me interesa tu tarta no voy a entrar en tu juego lo que pasa que yo creo que fue elegante podemos decir que allí estaba todo muy caliente ¿no? hay que ver Gloria Camila lo que ha hecho nada yo creo que estuvo bien, estuvo prudente, estaba incómoda si os fijasteis en el vídeo ella está incómoda, no la veo yo contenta y tal con lo cual pues bueno yo no le daría importancia a lo de Gloria Camila así que nada amigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos